Música Hola Platanito, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de prisión Y Platanitos, bienvenidos de nuevo a esta Grandísima serie, después de un par de meses De descanso, volvemos a dar la caña De nuevo a lo que es la prisión En Minecraft, al final por hacer tanto Chiste malo, me han vuelto a encarcelar Y aquí nos encontramos en el servidor De Poképizze para empezar de nuevo esta Grandísima serie con todos los suscriptores Con todos los platanitos, ¿vale? Tenéis la IP abajo en la descripción, es 1.8 Es premio en el servidor de toda la vida de prisión Donde he hecho ya dos series, la prisión del potasio Y escapa de la prisión Y el día de hoy comienza una nueva serie en la que Vamos a intentar llevarla de otra manera Diferente para que todos los platanitos disfruten De esta nueva serie de prisión Vale, perfecto, nos encontramos aquí en el spawn ¿Vale? Resulta que el día de hoy Me dio por entrar de nuevo al servidor y recordé Todos aquellos momentos, ¿vale? Que había pasado En este servidor con todos los suscriptores Y dije, oye, no estaría mal Volver a empezar la serie Volver a empezar a grabar episodios Todas las semanas Porque ya sabéis que era una serie semanal De hecho la subía hasta dos veces por semana Y a un montón de personas les gustaba un mondrazo De hecho mucha gente me dijo Oye, Masi, tío ¿Por qué has dejado de subir prisión? Era mi serie preferida Me gustaba cuando estabas hablando de cualquier otro tema Y lo has dejado de subir, ¿no? Con lo cual, pues bueno Ahora nos encontramos aquí de nuevo En prisión, ¿vale? El servidor de Poképizze Ojo porque como podéis ver A la derecha Se me ha reiniciado todo el tema del rango Soy rango A hacia el B ahora Pero como podéis ver Tengo el rank A A ver si puedo subir ya de rango Así que a lo mejor puedo recuperar Todo lo que tenía antes Si no me equivoco, ¿vale? Actualmente tengo que tener mi casa Ya sabéis que estuve haciendo Todo el tema de la casa y tal En la anterior serie De escapa de la prisión Con lo cual Vamos a intentar comprobarlo, ¿vale? Os voy a comentar Todas las historias Que tengo preparadas Para esta nueva serie Y me gustaría que apoyarais Este vídeo Con un super likecito Vale, vamos a ver Si no me equivoco Esto debería ser Barra plot home Y deberíamos ir A nuestra casa Oh my god Oh my fucking god Sí Toma Toma, chaval Ole, ole Tenemos aquí La casa de nuevo Madre mía, tío Madre mía Qué feels Qué recuerdos Qué sentimientos O sea Esta casa, ¿vale? Para el que no vio la serie Para el nuevo platanito Pues la estuvimos haciendo En varios directos, ¿vale? Semanales Todos los viernes Hacía un directo de prisión En el cual pues me ponía A construir la casa A ver, la casa No es que me la inventara yo Sino que también me estaba viendo Un tutorial Pero le estaba dando Mi toque a su vez Y la verdad que quedó Bastante, bastante guay Madre mía, tío Que han pasado dos, tres meses Y las cosas siguen tal cual Y si no me equivoco Aquí debajo Debería estar mi sala de cofres Y debería tener Todas las cosas Que tenía ahí almacenadas O no, no lo sé Pero a lo mejor Aun teniendo rango A Puedo vender todas las cosillas Que tenía por aquí Para subir de rango Mirad mi sala de cofres, tío Oh my god Qué recuerdos Bloques diamantes Lo tengo todo Lo tengo todo Papi Lo tengo todo Papi Madre mía El vicio que me metí aquí No fue ni normal Mirad todas las cosas que tengo Si no me equivoco por aquí Tengo la sala de Aquí está Los libros de suscriptores Mirad todos los libros Que me hayas regalado Un saludito a todos Y bueno Vale, os voy a comentar Lo que voy a ir subiendo de rango Os voy a comentar Qué tengo pensado Para esta nueva serie De prisión Pues bueno A ver Aquí siempre ha ocurrido una cosa Y es que los episodios Aparte han sido todos Del tema de picar Y construir y tal y cual Pues yo dedicaba siempre Un momentito Unos minutos de episodio Ahí enseñando parcelas De suscriptores ¿Por qué? Porque la gente se la curraba Bastante del tema De su casa De la parcela en general Y me molaba Pues enseñarlo En un vídeo Como podéis ver Aquí está mi señor vecino El señor Natsu Si no me equivoco Se llama Natsu Sí, señor Natsu Vale Que es todo un clásico Aquí en el prisión Porque toda la gente Iba a su casa Cuando no se podía teleportar A la mía Cuando no podía hacer Un peguar de esto Pues venías a la casa de Natsu Y como podéis ver Pues aquí hay un montón De parcelas todavía Con tema de plátanos Con el tema de más Y tal y cual Entonces, bueno Me gustaría, vale Que a partir de ahora Volvierais a jugar conmigo En el servidor Todos los sábados, vale Habrá un nuevo episodio De prisión Es decir, hoy sábado Será el primer episodio El siguiente sábado Será el siguiente episodio Y vamos a intentar hacer Una serie muy especial De prisión ¿Por qué? Porque quiero enseñar Parcelas de suscriptores Quiero hacer eventos especiales Quiero jugar PvP también En la zona C de PvP Que ya enseñé antes, vale Aparte de ir un poco avanzando con la casa Y con la serie Y tal y cual Así que bueno No os preocupéis, vale Porque tengo un montonazo De ideas También estos vídeos Sabéis que significan Pues mucho más Que una serie Es un momento En el cual tengo yo Pues aquí unos minutos Para dedicarlo a vosotros Vale Para decir los problemas Que tengo Para hablar de cualquier tema En concreto Y bueno Pues la verdad Que esto supone Lo que es un punto de inflexión Para mí en el canal ¿Por qué? Porque bueno Ahora mismo Estaba en un momento En el cual No había ninguna serie En el canal Por si te vamos a hacer Ranka otra vez No había ninguna serie En el canal Y la gente pues Se estaba preguntando ¿No? Más si por qué No hay ninguna serie Más si como Vamos a Dios mío Mira cuántas rancas puedo hacer Venga, venga Pipa, pipa Ahí está, vale Está el rango H Vale, vale A ver Lo malo es que perdí Mi super pico ¿No? A ver El super pico Debería estar por aquí A ver Libros Herramientas Aquí No Aquí está Pico cheto Vale, vamos a ver Eficiencia 60 Vale, me vamos a coger Este pico Voy a ponerme la madura Solo por el El que dirán Vale, eficiencia 60 Y 30 Y 30 60 Vale 48 36 10 Yo creo que ese es el mejor pico Que hay 50 Sí, vale Nos quedamos con este pico Y venga A ver Este starter picax Lo voy a tirar A tomar por quad Esto tampoco lo quiero Porque es el kit starter Así que vamos a irnos Al warp H Y vamos a ponernos a picar ¿No? ¿Qué estaba ocurriendo actualmente En el canal? Pues bueno Ya sabéis que estamos en un momento En el cual no había ninguna serie Por así decirlo La única serie semanal ¿Vale? La única serie En la cual estoy actualizando La lista de reproducción de YouTube Todas las semanas Es la serie de retos en Skyward Ya sabéis que todos los lunes Hay un nuevo reto en Skyward ¿Vale? Y desde que dejé la serie de mod Bueno, no es que la dejara así Yo siempre es que todos mis amigos Dejaron de jugar Y sabéis que para mí Esa serie era más que una serie de mod Porque yo graba con gente Y tal y cual Y claro Se fueron mis amigos Yo no tenía con quien grabar Por la tarde y tal y cual Con lo cual pues dejé de subirla ¿No? Desde por aquel entonces No ha habido ninguna otra serie Que sea semanal O que tenga No sé Un momento para hablar Porque sabéis que el reto de Skyward Simplemente es hablar de la partida Comentar lo que está siendo el reto Y tal y cual ¿No? No tiene más misterio Pues bueno Ahora es el momento ¿Vale? De empezar de nuevo con las series Volvemos con Prision También vamos a empezar Una nueva serie con YouTube Ya sabéis que Si ayer Si no me equivoco Subió un video diciendo Que iba a empezar Una nueva serie de YouTube En la cual también voy a estar yo Así que ya veréis Próximamente De que va a tratar esa serie Y lo que vamos a hacer Que la verdad que mola muchísimo Y bueno también de paso ¿Vale? Muy importante Muy importante Porque no había comentado Nada acerca de esto Y es que actualmente Ahora que estoy grabando Este video Queda menos de 500 platanitos Para los 400.000 Así que verdad Muchísimas gracias a todos Ya justamente Este agosto O septiembre por ahí El canal cumple ya Tres años Desde el año 2013 Desde agosto de 2013 Estoy subiendo videos Y bueno pues Entre los años 400.000 Suscriptor está bastante bien Todo esto Pues ha sido así Gracias a vosotros Gracias a que Cada día pues llegan Yo que sé 400, 500, 600 A veces más meses Menos platanitos Que se apuntan al potasio Así que muchas más gracias A todos Y bueno ya que estamos aquí Pues quería comentaros ¿Vale? El tema del especial ¿Qué voy a hacer Para el tema del especial? Me la vamos a meter aquí Toda la mano ¿Qué vamos a hacer Para el especial? Pues muy fácil ¿Vale? Hoy pues no me daré tiempo De preparar el especial Porque me tengo que ir ¿Vale? Hoy sábado ya me tengo que ir Pero mañana ¿Vale? Haremos un directo Celebrando ya los 400.000 Porque seguramente Ya hoy lleguemos Así que muchísimas gracias A todos por los 400.000 Mañana haremos Como todos los domingos Un directo Pero será Un directo especial 400.000 suscriptores Haré algo diferente ¿Vale? No será simplemente WatcherRam y tal y cual Seguramente haga sorteitos O haga algún premio O algo Así que estar muy atentos ¿Vale? Mañana por la noche A las 8 o 9 horas españolas Más tarde en... Bueno sí Más tarde en España Más pronto en Latinoamérica ¿Vale? Estar muy atentos Y el lunes ¿Vale? Haré el especial 400.000 Es decir El especial tendrá dos partes La parte 1 será el directo Y la parte 2 será El propio video especial Que subiré el lunes O el martes ¿Por qué? Porque el lunes Hay series de retos en Skyward Y no quiero cambiarlo de día O a lo mejor el lunes Subo dos videos Y ya está Pero bueno eso Que muchísimas gracias a todos Espero que esta serie Sea bastante apoyada Ya sabéis que para el siguiente episodio Pues empezar a hacer cosillas Simplemente en el día de hoy Quería hacer una pequeña introducción A lo que es esta serie Para que todo el mundo Este enterado de lo que quiero hacer Y tal Me gustaría ¿Vale? Que en las parcelas Pues hicierais Parkour Monumentos Laberintos Acertijos No sé Para hacer competiciones Para hacer algo guay ¿Vale? Que la serie de prisión No sea solo lo que es picar Y pelear Sino que también haya cosas chachis Yo intentaré también Hacer cosas en mi parcela En plan para algún día Hacer una competición Como hacíamos en Platanovilla Si recordáis La serie de Platanovilla Que hacíamos en plan Parkour Y competiciones y tal y cual Hacer algo así en mi parcela Un eventito o algo Para los platanitos Y sortear algo Un juego O un follow en Twitter O cualquier cosita así Que os motive a participar Y bueno pues Os espero aquí en el servidor Ya sabéis que tenéis el IP A la descripción Es exactamente el mismo servidor de siempre O sea ya sabéis que me encanta Porque es el servidor donde he hecho ya Dos series anteriormente La primera creo que duró Veintipico episodios Y la segunda duró Diecisiete o algo así Así que bueno Episodios por semana Mínimo quiero llegar A diez episodios o más Porque sabéis que Yo que sé En un mes solo podemos subir Cuatro episodios Así que Me gustaría que esta serie fuera apoyada Para seguir subiéndola Así que dejar un super likecito Y bueno Que ya tengo esto lleno Tío Me pongo a hablar Y me olvido Que tengo que vender las cosas Tío Madre mía Es fuerte Y encima está para el otro lado Encima está para el otro lado Oye si no me equivoco Fijaros eh Fijaros abajo Aquí pone You are invisible to other players O sea Ahora mismo soy invisible Soy invisible Espérate 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 Si soy invisible Eso quiere significar Que puedo ir al spawn Y si hay alguien dentro de la zona del PGOP No me va a ver Porque soy invisible Estoy buggeado Le tengo que decir al admin Que estoy buggeado Porque soy invisible Supuestamente Voy a ir aquí A la zona de las espadas Mira son las espadas que tiré antes Voy a ir aquí a la zona Epicos Armaduras Armaduras starter Armaduras chetas Herramientas ¿Dónde están las espadas? ¿Espadas? ¿Dónde están las espadas chetas? Ah vale aquí Espadas chetas Vale Afilado cinco Afilado seis ¿Vale? Eh Afilado once Eh Vale, vale ¿De quién es? De Rolf y Eric Tus fans Pues un saludo a Rolf y Eric Que a lo mejor Ya ni siquiera ven mis vídeos Pero gracias Venga vamos al spawn Ojo porque soy invisible Aquí podemos trolear cosas finas A ver ¿Hay alguien en la zona del pipí? ¿O no hay nadie en la zona del pipí? No Es que el que baje va a morir Tal cual O sea El que baje aquí va a pillar No creo que aquí no se va a apuntar nadie a venir ¿No? Nadie se va a apuntar Bueno Soy invisible tío Sería muy épico que alguien bajara Y le reventara todo el culo tío Porque Este se quedaría en plan What the fuck Aquí 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 quien está pegándome No veo absolutamente nada Tío por favor Que baje a alguien Veo a mí que no Hoy no es mi idea de suerte Así que bueno Platonitos De verdad Espero que tengamos muchísimo Este primer episodio De la serie de Prison Que vuelve por fin En el canal Dejar un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Recuerdo que es mañana Directo especial 400.000 Y el saludo que viene Será el siguiente episodio de Prison Ya haciendo cositas Suki trick Bueno Este vídeo siempre te ha sido hablando Un poquito Lo que es presentando la serie Así que espero que no os haya molestado Estar aquí Hablando un rato Porque la verdad Que tenía bastantes cosas Que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós